¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Y le he preguntado a las estrellas, a la luna y al mismo sol ¿Qué pasará si ahora el tiempo de mí te cansas y te alejas? Y le he preguntado a las estrellas a ver si el eco llega hasta Dios Desesperado presintiendo tu partida El águila que te ha sido para ver la reacción Que sufriremos cuando estemos separados Y tú pienses en mis huesos y yo añore tu calor Fue la visión de este delirio Todo un desastre de locura Como si el mundo se estreñara Un cataclismo para los dos Desesperado presintiendo tu partida Me imagino que te ha sido para ver la reacción Que sufriremos cuando estemos separados Y tú pienses en mis huesos y yo añore tu calor Fue la visión de este delirio Todo un desastre de locura Como si el mundo se estreñara Un cataclismo para los dos Oh, 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 oh